Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Cerca de un antiguo internado en Canadá se encontraron 215 restos de niños que fueron alumnos del Colegio Residencial Indio de Kamloops cuyas muertes no habían sido documentadas. Se calcula que entre 1863 y 1998, más de 15.000 menores indígenas fueron arrancados de sus hogares e internados en colegios para que olvidaran sus costumbres y lenguas aborígenes. En algunos casos, los niños sufrieron abusos físicos, sexuales y psicológicos, incluidas torturas y experimentos científicos. Justin Trudeau lamentó lo sucedido por redes sociales, mientras que Lisa Lapointe, jefa del Departamento Forense, declaró que el caso se encuentra en las primeras fases del proceso de recopilación de información. A seis días de las elecciones en México, el presidente López Obrador pidió no hablar de asuntos electorales durante su conferencia matutina y no utilizar esa plataforma para eso, pues hablar de algún candidato o partido podría significar un golpe para ellos, por lo que pidió no preguntar sobre el tema electoral. Reiteró su llamado a la paz durante las votaciones y pidió no manchar el nombre de México. Hizo un llamado a la ciudadanía, a los gobernantes y a los medios a comportarse de manera correcta y no caer en provocaciones. Sin embargo, el presidente exhortó a toda la población diciendo, hay que salir a votar, hay que participar, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. China autorizará hasta tres hijos por familia, esto con la esperanza de reactivar la tasa de natalidad en el país más poblado del mundo. Su último censo en 2020 reveló un envejecimiento más rápido de lo esperado y una fuerte disminución del crecimiento de su población, por lo que China, después de más de tres décadas de la política del hijo único, decidió liberalizar su política familiar, pero manteniendo un límite de no más de tres hijos por pareja. Serán cerrados en su totalidad tres carriles de la carretera federal México-Toluca a partir del próximo martes 1 de junio y hasta el jueves 3, debido a los avances en la construcción del tren interurbano México-Toluca. Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y destacó que resulta prioritario garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores en todas y cada una de las obras que se desarrollan, por lo que pide mantener las medidas de precaución y comprensión de los usuarios. La suspensión del servicio se llevará a cabo a la altura del kilómetro 22 en dirección a la Ciudad de México, y en un horario nocturno que va desde las 22 hasta las 5 horas del día siguiente. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.